Dale, vamos a darle duro ¡Duelo por equipo! ¡Acabemos a los enemigos! A ver, ¿dónde estás, Goka? ¡Estamos de frente al enemigo! Gracias a ustedes ¡Ah, pero estás jugando con la vieja! ¡Tenemos la delantera! Sí La alemana Digo, no, no, ese es rusa ¡Tienen la ventaja! Tanto que tardé para sacar esta pinche skin A la vieja Ay, me llegó por un lado Me llevan ¡Tenemos la delantera! ¡Resistamos! Alta latencia ¡Tenemos la delantera! ¡Resistamos! ¡Tenemos la delantera! ¡Resistamos! ¡No me baja! ¡A la madre, güey! ¡La sanficio justicia! ¡Separando micrófonos del campo! ¡Esto es lo que sé! ¿Tendió alguien adentro de la casa? Ya, ya huimos, ya huimos Recargando ¡Son cien balas son! ¡Viene ahí otra! ¡Tenemos la delantera! ¡Tenemos la delantera! ¡Esa fue toda la información! ¡Bajo, abajo! ¡Ahí va una bomba! ¡Vamos a ver si mato al montoncito que había aquí! ¡Claro! ¡Vamos a hacer alcanzar a matar, güey! ¡Aaah, su! ¡Ah! ¡Tienes lo quebro! ¡Gracias! ¡Esta madre brinca un chingo! ¡Tenemos que acostumbrarse! ¡No lo veo bien! ¡Ah! ¡No lo veo bien! ¡Traía sniper! ¡Ya! ¡Nivel! ¡Nivel 70! ¡Ay, güey! ¡Habé un paquetito de! ¡Tiene un lanzamiento de emergencia aliado! ¡Tiene bomba trañadora aliada! ¡Vamos, güey! ¡Zu meche, carnal! ¡Triple baja, audaz! ¡Ay, que me cayó! ¡Mira, que me mató! ¡La caja, carnal! ¡Que pedí, eh! ¡Agarren las cajas! ¡Tienen este ataques! ¡A la verga, un puto! ¡Son dos snipers! ¡Ya se pasaron para acá, güey! ¡Eh! ¡Como se tiraba la granada, güey! ¡No me permite con el G, güey! ¡Se me han re-reacto! ¡No, lo eres! ¡Ya ni bueno! ¡Ah, no, con Q! ¡A ver! ¡No, con Q es el... ...la táctica! ¡La táctica! ¡Ya vi con cuál es! ¡La de... ...el medio del ratón, güey! ¡Ah, sí, sí! ¡El medio del ratón! ¡La ruedita, vaya! ¡El click de la rueda! ¡Ándale! ¡Pinche perro! ¿Ese perro de quién es? ¡Ah, es mío! ¡Pinche perro! ¡Se ordena! ¡Quieto! ¡Es acompañante, no? ¡Sí, pero que ataque el güey! ¡Yo no lo quiero que me acompañe! ¡Sin provisiones! ¡Mire a dónde debe estar! ¡Bueno, también que me cuide la espalda de los campers! Digo de los... ¡Están reviendo ustedes! ¡Maldos, puta madre! ¡Se vol worry! ¡Rebotan un chingo los armas aquí, güey! Con control se quita Me tengo mal seta, con control, güey, Dios mío! ¡Ay! ¡Hay información que reportar! ¡Ay! ¡Mi viejo! ¡Les dije que la instraía! ¿Está mi perro? Llama al perro a su posición. Órale, cabrón. ¡Quédate conmigo, tutú! Protege acá, güey. Acá protege. No sé, protege. La plataforma está en los... ¡Mamá! ¡Para qué que te ayude, enemigo, en camino! ¡Ay, güey! ¡No mames! ¡Me volví loco! ¡Estaba en el spawn de ellos! ¡Mamá! A ver, vamos a cambiar. Vamos a probar que está. No les di, güey. Le di a la antena. ¡Tome, mató ese bato! ¡Ah! ¡Pasan las balas! ¡Ella se vengará! ¡Sí, güey! ¡La coca! ¡La coca! ¡Ey! ¡Mantengamos el impulsos! ¡Y la chica! ¡Bien hecho! ¡Viene bombardeo con mortero aliado! ¡Nos estamos aplastando! ¡Vámonos a su zona! 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 ¡Vámonos! ¡Nos vamos aplastando! ¡Vámonos a su zona! ¡No se llevan a su perro, güey! ¡Por eso! ¡Llevan a su perro, no? ¡Que me cubra la retaguardia! ¡A la verga, güey! ¡Que quiero eso, güey! ¡Si! ¡Si! ¡Perro! ¡Gárale! ¡Ataca, cabros! ¡Ataca! ¡Eh! ¡Mira, mira, mira! ¡Me atacó mi perro, güey! ¡No va, güey! ¡Está chingado, güey! ¡Vamos a invadir! ¡No, no, no! ¡Hay reformación que reportar! ¡Ah, ganamos! ¡Muy verga! ¡Pistolita, güey! ¿Eh? ¡Me siento orgulloso! ¡Esta pistolita está muy verga, güey! ¿Cuál es? ¡Creo que es la MK2, algo así! ¡Ah, sí está buena! ¡No, man! ¡Vamos a hacer la mejor partida! A ver qué hizo ¡Me debes una! ¡Eh! ¡No, no, no! ¡Vamos a ver el mío! ¡No, no! ¡A mí estuvo mejor, güey! ¡A mí estuvo mejor, güey! ¡Dónde me volví loco! Y andaba ya en el pinche spawn What the hell? Ok, un invisible Un invisible Un invisible, sí Ya ganó el de en medio, el invisible Oh, no, no... Es hacker, güey, el de. ¡Eso es caer, güey! Es hacker Ya nivel 60, dale MG 42 Dios, ya estuvo A huevo, soy nivel 11 Ahí vamos, ahí vamos Creo que traje el chico Ahí está